Este concurso surge de una forma muy curiosa. Nosotros en la biblioteca queríamos dar a conocer en el barrio porque notábamos que todavía se desconocía, llevaba muy poco tiempo abierta, comentando con la tertulia literaria que se acaba de crear, pensamos que una de las formas podía ser el trabajar o el intentar llegar a un acuerdo con el mercado. Y qué curioso que la persona de la tertulia literaria comentó que luego se dice que la literatura no da de comer y ese que fue nuestro eslogan es lo que dio pie a participar. A continuación nos pusimos en contacto con el mercado y ellos estuvieron encantados, les pareció una idea muy buena y así surge la idea del concurso. Es un concurso de relatos, lógicamente, y lo que tiene que hacer es que todos los participantes tienen que vivir en Madrid, nos mandan un relato de no más de mil palabras y con eso entran a formar parte del concurso. Durante un mes aproximadamente, es el tiempo que tenemos de plazo y la suerte que les acompaña después. Cada año metemos una palabra. Un año fue tendero, otro año fue en el mercado, otro año fue cuarta mitad. O sea, vamos buscando para que sí que tenga que ver con el mercado, o sea, que la gente sea consciente de que es un concurso diferente, que no sirvan todos los relatos para todas las cosas, sino que sea pensado en el mercado. Y lo que es curioso es que casi todos, aunque no decimos que tiene que ir al mercado, casi todos, la base está en el mercado. O sea, todos los relatos ocurren en el mercado. O viene un asesinato, o viene... Una señora que fue a comprar y luego te cambia la historia completamente solamente porque fue a comprar y luego ya la historia sigue por otro lado. O uno que se disfraza y se sienta ahí, y me parece muy gracioso, uno que se veía sentado con pulpos para hacerle reclamos. Bueno, un señor era en las verduras y él dijo, pues yo, esto era dentro de un relato, yo con los pulpos, dice, pero no había calculado que los pulpos estaban tan fríos. Está muy bien, lo mezclan muy bien. Además, pueden escribir muy bien. La verdad que hay un... Cuesta bastante luego decidir, porque yo este año el primer estaba muy bien, pero es que el segundo me parecía fenomenal. Sí, no, no, es verdad que era muy difícil. El mercado en sí, principalmente nosotros ponemos la economía, que ellos ponen todo el desarrollo, pero entre los asociados y entre todos, pues poner ese premio, lo que es el económico, y luego aparte los paquetes que damos de regalo, que también lo pone entre los asociados que están en el mercado. Este año era de frutos secos, otro año ha sido de frutas, otro año fue de embutidos. O sea, cada año vamos buscando un recurso nuevo y un detalle que quede para que no pasen hambre los que están escribiendo, lógicamente. Se necesitan muchas ganas, lo primero. Ganas, voluntad y supone mucho esfuerzo. Leerte todos los relatos es un reto. Este año han sido más de 160, como bien decía David, y realmente te supera. Pues nosotros creemos que aporta el que se conozca, el que esté, que sea un referente. O sea, la biblioteca ahora mismo, nosotros creemos que con la participación que ha habido, son más de 160 personas que han participado este año en el concurso, pues supone que empieza a estar en boca de mucha gente que está empezando a escribir y que puede participar en el concurso. Los premios no son menores. La dotación del primero son 300 euros, o sea, que es una dotación que está muy bien, que ese sí es un esfuerzo del mercado totalmente. Contamos también con la colaboración de la tertulia literaria, el escribidor, que se reúnen aquí en la biblioteca y que nos ayudan en uno de los miembros, la coordinadora de esa tertulia, forma parte del tribunal junto con Adela del mercado. Nosotras tres somos las que nos dedicamos a la lectura de los relatos. Al mercado le aporta el conocimiento, a todos nuestros clientes, sobre todo el uso de la zona mancomunada, que nos hace como únicos, y creo que a día de hoy se está moviendo también mucho en prensa y conocimiento, que es lo que nos interesa a nosotros, y que vengan a visitarnos, y que vean que culturalmente también nos movemos. Los que están en los talleres, en los distintos talleres de escritura y de poesía que tenemos, suelen participar. Está muy contento. Todo el mundo se muestra como feliz, o contento, o satisfactorio, de que la biblioteca se mueva de esa manera, que forme parte del barrio. No solo con el concurso, realmente nosotros en la biblioteca se hacen muchas más actividades. Entonces colaboramos también con otras instituciones, por ejemplo con Cogan, colaboramos con asociaciones de refugiados, de migrantes. Realmente queremos que forme parte del conglomerado del barrio. Una de las partes muy importantes, puesto que estamos unidos, formamos casi el mismo edificio, es el mercado. Con lo cual yo creo que la gente sí que está contenta con la participación, tanto en este concurso, como en las otras actividades que hacemos. Y en nuestro caso, como sabrás, somos 70 asociados. Ponerlos a todos de acuerdo es muy difícil. Pues esto es una de las cosas que aprueban 100%, que a todos les parece muy bien, que no se pone ningún pero y que siempre lo apoyaremos. Yo creo que a día de hoy cualquier asociado está a favor. Y los clientes se apuntan a este tipo de cosas y encima nosotros colaboramos igual que ellos, con mucho tipo de evento, viene exposiciones, dejamos nuestros espacios para ciertas organizaciones como Malasaña o... Y todo esto con ellos hace que unamos el barrio, yo creo, en uno más de las muchas cosas que hacemos los dos. Gracias. 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 Gracias.